Una terrible situación que ya estaba anunciada desde muchos meses, es más, desde el año pasado y de la cual no se hizo el trabajo necesario para la prevención y ahora de forma muy tardía declarando emergencia, todavía no desastre, emergencia permite, digamos, al gobierno central de estar más activo donde debería estar, pero no de todavía solicitar apoyo de forma abierta internacionalmente, que es el otro nivel de declaración que estamos ahora pidiendo. Estasí, quería consultarte sobre si se sabe, a causa de investigaciones obviamente, si son incendios provocados de manera, justamente por el humano o está ocurriendo otra situación ahí en Bolivia. Mira, claramente todos los años siempre tenemos incendios que vienen de actividades humanas, definitivamente, que son provocados, definitivamente. Hay que ser sin embargo claro, ¿no? En general de las 4 millones de hectáreas que se queman o que se acaban de quemar, tan solo 60 mil, que es casi nada, van a tener un uso productivo, le van a cambiar el uso de suelo. ¿Qué quiere decir? Que en gran mayoría se trata de amedrentamiento, se trata de incendios en tierras fiscales para regenerar pastizales, que salen de control, de un montón de elementos que en este año, con altas sequías y con todos los problemas que estamos teniendo. Además, con un gobierno que está promoviendo mayores medidas para la tolerancia hacia los agroindustriales y a los ganaderos, es la receta perfecta. Por un lado, la situación del clima, por otro lado, la política pública favorable y tolerante, y por otro lado, un sector empresarial agroindustrial pujante que quiere aprovechar de estos años para habilitar nuevas tierras. Ahora, yo te pregunto si ya llevan, es terrible y es tediosa la pregunta, pero si tienen el conteo de los daños, me refiero, no solamente a suelo arrasado por las llamas, sino lo que son viviendas, sino lo que son pérdidas, ¿llevan adelante ya el conteo de esto? Me temo que no, y lo peor es que ni siquiera contamos con los datos de afectación de incendios. El último reporte del gobierno fue de hace tres semanas, y fue de tres millones de hectáreas. Solamente desde dos semanas sabemos que ya tenemos por lo menos cuatro millones ya quemadas, porque una ONG que es de mucho compromiso y muy buen trabajo técnico lo anunció. Pero francamente el gobierno está tratando de evitar de comunicar al respecto para no generar miedo. Sobre las afectaciones, aún menos. Y para decirte, este fin de semana, por la chiquitanía, se evacuaron tres comunidades sin ningún apoyo estatal. No, simplemente las comunidades y los territorios tuvieron que sacar a su gente y se están haciendo recolecciones de plata, que uno por ende entiende que el gobierno ni siquiera está al tanto ni está presente donde debería estar, menos aún de tener registros centralizados de afectación o algo por el estilo. ¿En qué lugares son los focos más importantes de Bolivia? Mira, hace unos meses o hace unas semanas empezó mucho el ANMI San Matías, que tiene que ver, que es el Pantanal, la frontera Brasil-Bolivia. De ahí avanzó para otras zonas y particularmente desde unas dos semanas está muy, muy fuerte en dos regiones. Una que se llama Ascensión de Guarayos, que es básicamente la frontera entre Santa Cruz y el Beni, o sea, la frontera ecosistémica entre el Bosque Chiquitano, que es un bosque seco, hacia los pastizales del Beni, que es ya cuenca amazónica. Y por otro lado tienes en los pastizales del Beni, norte, casi frontera hacia Brasil. Ahí es el segundo gran, o sea, ahorita se está concentrando en Ascensión de Guarayos y en esa región del Beni. Y ahí estamos hablando de una afectación monstruosa. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias en cualquier ámbito? Porque no solo hablamos de lo ambiental, sino de pérdidas económicas, pérdidas materiales, y toda esta cuestión que bien explicabas vos, que tiene que ver también con la falta de información. No, totalmente. Por un lado, hay que pensar que el campo boliviano, como el campo en muchas regiones del mundo, está en una crisis. Hay una migración acelerada hacia la ciudad, hay condiciones de vida que se están empeorando, y esto viene a sonar la alarma para muchos, que estaban aguantando la vida en el campo sin apoyo, con cambio climático, y que esto marca un final para ellos. Lo mismo para territorios indígenas, también marca un cambio en la parte, digamos, ecosistémica, en el sentido que cuanto más se quema y más van quemando esos bosques que se estaban regenerando, menos capacidades tienen a generar agua, a cumplir con sus funciones ecosistémicas, y por ende a poner en mayor riesgo la producción, los cultivos de los años que vienen. Además de eso, en términos ya ecosistémicos, morales y mucho más, es muy alarmante lo que está pasando, y sobre todo porque este año estamos cerca, vamos a llegar a un récord histórico, estamos en camino. Ya llegamos a 4 millones hace dos semanas, posiblemente estamos ya en 5, según datos, digamos, de ciertas personas que conozco, y para el final de octubre vamos a llegar a unos 7, 8 millones de hectáreas. Es gigantesco. Para nosotros es como el departamento más chico que está frontera con Argentina, se llama Tarija, y ese departamento son 3,7 millones de hectáreas. Estamos hablando que ya hemos sobrepasado toda esa superficie, y que posiblemente en dos meses más vamos a tener dos Tarijas quemadas en términos de superficie. Ahora, te hago una consulta que tiene mucho que ver también con el tema de los incendios y el consumo que tenemos los jujeños, más que nada con el tema de la hoja de coca. ¿Puede haber o se puede encender una alarma con respecto a esta situación con la plantación de la hoja de coca? No, de ninguna forma. Y lo digo con mucho respeto y cariño por también, digamos, la gente que se preocupa de ese tema. Lo que pasa es que básicamente la coca, en términos de superficie y de desmonte e incendios, estará afectando unas 4 mil hectáreas por año. La soya, 100 mil hectáreas. La ganadería, 300, 400 mil hectáreas. Sí, la coca es particularmente molestosa porque está en áreas protegidas, ilegales, de forma ilegal y cosas así, y tienen mucho impacto, pero no es particularmente la fuente de muchas de estas razones. Eso dicho, en el oriente, la agroindustria empuja esa narrativa porque le conviene para tratar, digamos, de generar chivos expiatorios un poco dudosos, vinculados al narcotráfico, a también el partido de gobierno actual y termina generando, digamos, una sensación de conspiración y otras cosas que permite a la agroindustria zafarse de sus responsabilidades.